Hola amigos, soy Ana López y el reto de hoy es cocinar. El día de hoy les voy a preparar un payelado de mango. Y los ingredientes para nuestro platillo son 1 kilo de mango, este puede ser en almíbaro natural. Galletas, marías, estas pueden ser dos paquetes aproximadamente. 200 gramos de queso crema. Leche condensada. Leche evaporada. Canela al gusto. Y nuestro recipiente. El proceso para la preparación de nuestro platillo. Vamos a licuar nuestro mango. Un poco a poquito. Y no nos cabe por mitad, ¿verdad? Le ponemos el queso crema. Igual la mitad, para ir presionando partes, si no nos cabe. La leche condensada. La leche evaporada. Bueno, y ahora es el momento de licuarlo. Bueno, y el siguiente paso para nuestro platillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una capa de nuestra mezcla en nuestro recipiente. Esparcimos. Y ahora vamos a colocar una capa de nuestras galletas. Y ahora vamos a colocar una capa de nuestras galletas. Como es canela al gusto, pues, posteriormente de que pongamos la capa de nuestras galletas, podemos espolvorear un poco de canela, pero eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Bueno, y como a mí sí me gusta la canela, voy a espolvorearle un poco encima de nuestras galletas antes de volver a poner una capa de nuestra mezcla. Y posteriormente otra capa de galletas, así hasta llenar nuestro recipiente. Bueno, y una vez que hayamos terminado de llenar nuestro recipiente, vamos a llevar nuestro platillo al congelador y vamos a esperar un par de horas para poder disfrutarlo. Bueno, amigos, y después de un par de horas de estar en el congelador, este es el resultado. Y bueno... Y bueno, ahora vamos a probar qué tal nos quedó. Amigos, los invito a que cocinen su platillo favorito etiquetando al Club América y América Femenil. E inviten a sus amigos a cocinar su platillo favorito con el hashtag retoaguilacocinaguila. Amigos, y el siguiente, amigos. No. Un pay helado de mango. No, 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 no Gracias por ver el video.